¿Qué es lo reconozco, valoro y respeto? Calendario Maya Solkin Sabiduría ancestral Conócete a ti mismo, a ti misma Conocerás a la creación, al gran espíritu Aquí nos encontramos nuevamente en el bosque explorando Este domingo 28, las telarañitas De octubre del 2018 Tenemos el día de la noche eléctrica Ox Aqbal El Kin 3 De los 260 Kines O días De el Solkin Con el tono lunar 3 Eléctrico Ox Activamos el servicio Vinculamos El par de opuestos Para alcanzar El propósito Que nos marca La onda encantada del dragón De image Confiar Agradecer El universo Nos nutre siempre Nos apoya Eso Lo tengo bien presente Ahorita necesitaba apoyo Y varias personas Me apoyaron Gratitud infinita Nunca estamos solos Y lo hacemos A través De la energía de Aqbal De la noche Prestando atención A los sueños A nuestro lado De noche A nuestras sombras Las sombras Encierran El mayor Potencial De luz Prestar atención A nuestros sueños Los cuales Son viajes Astrales Que nos guían Que nos brindan Información La noche Es la abundancia Recordándonos Que la verdadera Abundancia No es tener Millones de dólares En el banco Es saber Que nada nos falta Realmente Aqbal Es ese oscuro Misterio Que nos brinda Paz Sanación Entendimiento La noche Nos pide Que prestemos Más atención A nuestros sueños Son viajes Astrales Que hace Nuestra alma La mayoría Nos han enseñado Que los sueños Realmente Pues no tienen Mucho significado Pero para los mayas No era así Los sueños Nos brindan Mucha Información El alma Recorre Otras Dimensiones Para obtener Mayor Entendimiento Mayor Información La noche Nos recuerda Ser más Intuitivos La mayoría De las personas No usamos La intuición Realmente Somos muy Mentales Y la intuición Es el sexto Sentido Entre más La usamos Más La desarrollamos Un excelente Día Para ser Más Intuitivos La noche Nos guía Realmente Especialmente En estas noches De octubre Podemos ver La luna Octubre Es un mes Muy especial Es un mes De noche De oscuridad Y a lo mejor Estás pasando Alguna situación Densa Es muy probable Todo aparece Para desaparecer No te preocupes Después de la oscuridad Sale el sol Y antes del amanecer Es cuando la noche Es más Oscura Entonces Prestar atención A nuestro lado De noche Reconocer Nuestras sombras Porque la mayoría Ya negamos Las sombras Nos han enseñado Que esos Aspectos No muy agradables De cada uno De cada una Hay que negarlas Esconderlas Y ahí se encierra El mayor Potencial De luz No podemos Cambiar algo Que no reconocemos Si no reconocemos Nuestras sombras Van a controlar Nuestras vidas Como lo hace Como lo hace Con la mayoría Nos hacen reaccionar En vez de responder A las situaciones Es muy diferente Reaccionar A responder Reaccionar Es más inconsciente Responder Es más consciente Reaccionas O respondes A las situaciones Y bueno El tono lunar Tres Eléctrico Los tres puntos Es la vibración Ox En maya Y es la vibración Para brindar Activar el servicio Vincular El par de opuestos Es la sagrada Trinidad No es blanco Ni negro Es el camino De en medio Es gris Realmente Y bueno Ser más conscientes De eso El tono tres Nos recuerda Que no hay mayor llamado Que brindar Servicio Cuando brindamos Servicio A los demás Cada acto Se vuelve Un acto De sanación Para la tierra La mayoría De las personas Brindamos servicio Al ego Realmente Lo único Que nos interesa Nuestro beneficio Personal Si acaso Nuestra Familia De nacimiento Un buen día Para brindar Servicio El tono tres Nos invita A vincular Ese par De opuestos Realmente Estamos aquí Para integrar Nuestra dualidad Reconocerla Pero la mayoría No reconocemos Las sombras Y ahí está El conflicto Nos guía La mano Manic Mi sello Sello maya Número Siete La mano Manic Nos invita A realizar Es la sanación Es El auto Conocimiento No hay mayor Sabiduría Que el auto Conocimiento Conócete a ti mismo A ti misma Conocerás Al universo Un buen día Para realizar Para llevar a cabo Aquello que hemos Postergado Para sanar La mano Es La sanación Nos recuerda Que cuando sanamos Heridas De la infancia Sanamos Y ayudamos a sanar A la tierra Perdonar Sin perdón No hay Sanación Realizar Concretar Servir La mano Es el servicio No hay mayor Llamado Que brindar Servicio Cuando brindamos Servicio A los demás Cada acto Se vuelve Un acto De sanación Para la tierra Brindar servicio Lo único que nos llevamos Es El nivel De conciencia No nos llevamos Nada más No nos llevamos Lo material Es muy interesante Las dinámicas Que se forman Con el dinero Ahora que Trascendió mi madre No quise participar En muchos de los rituales Que se generan Cuando alguien Trasciende Al menos Ese no es mi tipo Ritual Parte de lo que hice Sentí que va a haber Conflicto Con la herencia Siempre hay Y es una prueba Dada la relación Que mantuve Con mi madre Nunca me interesaron Las herencias Y yo sabía Que de alguna manera Me había desheredado ¿No? Como lo hizo Y bueno Hay una gran casa Grande Que Que tiene Búngalos Alberca Y muchas cosas ¿No? Entonces ahorita Pues Ya se vio Lo del testamento Y Mi madre Siempre me decía No A todos Les vamos a dejar Por igual Me lo repitió Siempre A mi no me interesaba Realmente Cuando compartía Con ella Nunca estaba Por Querencia O algo así Mi trabajo Más era personal Y bueno Si ahora que se dio Obviamente Con la hermana Favorita La que más Pensaba Como ella La más materialista Dos Se llevaron Casi todo ¿No? Dividieron Cuarenta por ciento Veintitantos por ciento Dieciséis Y dieciséis Para mis hermanas Y a mí Básicamente Nada Está bien Pero Creemos que nos vamos A llevar eso Es muy interesante Porque Mi madre Siento que Hubiera apoyado más A Mi hermana Con Que tiene un hijo Con síndrome de Down Que es la más consciente La que más ayuda Pero no fue así Hasta el final El materialismo De mi madre Se vio bien marcado Haciendo diferencias Mintiendo Bueno Así era ella Y bueno Agradezco Porque esto Me hace más fuerte A mí Realmente En mi Camino Y es esa sanación No tengo rencor Ni nada Y comparto Nuevamente Mi experiencia Vista Desde mí De mi vida Este es un Panteón Del pueblo Vean este espacio Aquí Este panteón Si me gustaría Más Así como Que te enterraran En un bosque No en esos Todos tétricos Cosas así La mano Realiza Sana Concreta Y bueno Continuamos En la onda Encantada Otra escena Maya De El Dragón Imish La primera Onda Encantada De este nuevo Giro solar Del Solkin Y Estos 13 días Se nos invita A confiar Confío Confío En el gran Espíritu Confío En mi Camino Confío En esta Experiencia Que me brinda Todo lo que Necesito Todo es Como debe Ser Agradezco Agradezco Infinitamente Las bendiciones Que recibo Quizás No las veo Pero estoy Lleno De bendiciones Siempre Hay alguien En un Camino Más Denso El dragón Nos invita A recibir Aprender A recibir Se nos Enseña Que es Mejor Dar Que Recibir Y es Maravilloso Pero para Que se Cierre El circuito Hay que Aprender A recibir Aquí está El panteón Un panteón Mexicano Para que vean Como es El último Hogar Lleno De personas Que algún Día Estuvieron Con Nosotros Y un Día Vamos A estar Allá Por eso Ser Más Conscientes Todas Tus Cosas No Van A caber En Una De Estas Tumbas Nichos No Te Preocupes Comparte Da No Ser Tan Nada Más Nosotros Verdad No Me Importa Nadie Más Más Que Mí Se Me Vaya Acabar Necesito Seguridad Necesito Acumular Porque Entre Más Acumulo Más Tengo Y Más Seguridad Eso No Es Seguridad Confiar Agradecer Y Bueno Desde Este Bello Lugar Aquí En Cuernavaca En La Montaña Caminando A Tempranas Horas Con Los Peluditos Que Es La Mejor Manera De Tranquilizarlos Para Que Estén Gasten Sus Energías Verdad Si Te Interesa Conocer Más Acerca De Ti Acerca De Tu Dualidad Acerca De Tus Tendencias Conoce Tus Retos En Esta Encarnación Conoce Tus Dones Has Mejor Uso Tu Carta Natal Maya De Autoconocimiento Con Enfoque Terapéutico Es Una Herramienta Maravillosa Archivo PDF Más De 50 Páginas Y Un Video De 35 Minutos Con Información La Cual Tiene El Potencial De Mejor Tu Vida Que Mejor Inversión Que Tú Mismo Que Tú Misma Los Mayas Los Maestros Del Tiempo Nos Dejaron Un Legado Maravilloso Para Utilizar También Si Quieres Participar En Uno De Nuestros Talleres Los Acuerdos Mayas Conocerte Mejor Mejor Tu Vida Vivir Mejor Visita Factormaya.com O Astrologiamaya.com Ahí Ahí Está Toda La Información Los Reconozco Valoro Y Respeto Luz Paz Amor Y Sobre Todo Entendimiento En El Camino In La Que Hay Unos Perritos Más Que Hay Que Tienen En Esa Casa H